Arlington, Texas, Estadio de los Dallas Cowboys Esta es la parte lateral del estadio Esta es la parte de enfrente del estadio Y aquí vamos a empezar a ver bastante construcción Todo esto va a ser una zona como de Restaurants Todo eso aquí tenemos el estadio de los Rangers El equipo de Béisbol también Y esta va a ser zona de Restaurants Voy a pasar a enseñarles otra vez el estadio Esta parte lateral del estadio de los Rangers Todo eso va a ser pura construcción de Restaurants, Bar Aquí a unos cuantos bloques tenemos lo que es Six Flags De Arlington, Texas Todo esto es zona de construcción Al otro lado está el parque Six Flags Aquí también nos quedó un cementerio Exactamente en la orilla del Freeway 30 Pegado a toda esa grande construcción Son muchos puentes nuevos que están haciendo Está creciendo enormemente esta ciudad Está creciendo enormemente esta ciudad